Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Antes de irse, mandó llamar a diez empleados suyos. Les entregó una moneda de mucho valor a cada uno y les dijo, inviertan este dinero mientras regreso. Pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran, no queremos que éste sea nuestro rey. Pero fue nombrado rey y cuando regresó a su país, mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero para saber cuánto había ganado cada uno. Se presentó el primero y le dijo, señor, tu moneda ha producido otras diez monedas. Él le contestó, muy bien, eres un buen empleado, puesto que has sido fiel en una cosa pequeña, serás gobernador de diez ciudades. Se presentó el segundo y le dijo, señor, tu moneda ha producido otras cinco monedas. Y el señor le respondió, tú serás gobernador de cinco ciudades. Se presentó el tercero y le dijo, señor, aquí está tu moneda. La he tenido guardada en un pañuelo, pues te tuve miedo, porque eres un hombre exigente que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado. El señor le contestó, eres un mal empleado, por tu propia boca te condeno. Tú sabías que yo soy un hombre exigente, que reclamo lo que no ha invertido y que cosecho lo que no he sembrado. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que yo al volver lo hubiera recobrado con intereses? Después les dijo a los presentes, quítenle a este la moneda y décenla al que tiene diez. Le respondieron, señor, ya tiene diez monedas. Él les dijo, les aseguro que a todo el que tenga se le dará con abundancia, y al que no tenga, aún lo que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos, que no querían tenerme como rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén, al frente de sus discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos, queridos hermanos, para compartir la reflexión. Que de esta liturgia de la palabra, primero nos invita a tener esta visión del reino de Dios, y de alabanza también al reino de Dios, al cual nosotros estamos llamados a prepararnos para la futura vida, para prepararnos a ese encuentro con Dios, a ese deseo como cristianos de alabarle al Señor, y también de preparar el reino de Dios y vivirlo desde ahora en nuestro ambiente, donde nos encontremos. De alabar al Señor con alegría, como hemos dicho con el Salmo 150. De alabarle por todas las cosas buenas que nos concede, de alabarlo porque es el Dios bueno y misericordioso, porque es digno de nuestra alabanza, porque es nuestro Señor. Así como narra la visión de San Juan que hemos escuchado en la primera lectura de los seres vivientes y de aquellos ancianos que alababan y glorificaban a Dios. En esta visión del reino de Dios, del Santo, Santo, Santo es el Señor, repetían los seres vivientes, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Una actitud de oración permanente de visión de la presencia de Dios que nos narra San Juan, que a nosotros nos muestra la grandeza de Dios, que nos muestra al Dios Todopoderoso. En las semanas anteriores siempre hemos hablado del reino de Dios, Jesús nos ha presentado diversas parábolas de este reino de Dios, y hoy Juan nos muestra esta visión espléndida de aquel que sentado en el trono nos ama y es misericordioso, y ha creado todas las cosas, y quien es digno de que nosotros también como aquellos seres vivientes, aquellos ancianos siempre digamos Señor y Dios nuestro, tú mereces recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado todas las cosas, tú has querido que ellas existieran y fueran creadas. Y Él es nuestro Dios, y existimos porque Él nos ha creado, y podemos disfrutar de todo lo creado en las cosas que podemos observar estos días que hemos visto la superluna y la hemos detallado en todas partes del mundo, pero también apreciamos el bello sol en nuestras montañas andinas, y también en nuestros hermanos que han sido creados por el Señor. Pero entendiendo esto, ahora debemos preguntarnos y reflexionar si lo estamos haciendo también con esa dignidad que merece Dios, con ese respeto, con ese compromiso que también nosotros debemos adoptar en nuestra vida cristiana para vivir también en constante alabanza a nuestro Dios y prepararnos para vivir también ese encuentro con Él en el reino de los cielos. Y es por eso que el evangelio que hemos escuchado de San Lucas, Jesús nos dice una parábola, ya camino a Jerusalén a vivir su pasión, su muerte y su resurrección, nos habla del reino de Dios y nos presenta esta parábola de aquel hombre que iba a ser nombrado rey. Y esta parábola es un hecho de la vida cotidiana que Jesús lo presenta para que en ese momento la gente entendiera la exigencia del reino de Dios, de aquel reino de Dios en la visión de San Juan que hemos escuchado, como es de exigente. Así, el rey de la parábola, como nos narra, llamó a alguna de estas personas y les dio una moneda para que con esta moneda pudieran producir más frutos, más ganancias en su vida. Un ejemplo de la vida cotidiana. Y nosotros, con este ejemplo de la parábola, también debemos pensar en la moneda, en los dones, en los talentos que Dios nos ha dado a todos nosotros. Es como un camino de preparación para vivir también aquella visión que nos muestra San Juan en la primera lectura. Y a nosotros Dios nos ha dado talentos. Y es por eso que debemos empezar a preguntarnos, ¿cuáles son los talentos, los dones que me ha dado Dios? Como dice el Evangelio, me ha dado una monedita, una moneda que representa un talento para amar, para perdonar, para consolar, para ayudar, para vivir la caridad en el encuentro con nuestros hermanos. Hoy celebramos la memoria de Santa Margarita y en la oración colecta al comienzo de la Eucaristía hemos dicho, hemos orado recordando con el ejemplo de San Margarita cómo haciendo la caridad podemos ser nosotros testigos de la presencia viva de Dios ante nuestros hermanos, los pobres y los necesitados. Y esto también es un don que Dios nos ha regalado. Puede ser también aquella moneda que Dios nos ha regalado, el de la familia, el de ser esposo, el de ser esposa, el de ser ciudadano también de esta nación. Es un don de Dios. Y luego de haber recibido este don y no podemos negar o decir que nosotros no hemos recibido nada porque nosotros somos ricos porque seguramente Dios no nos ha dado una sola moneda, un solo talento, un solo don, sino que son muchísimos los dones que Dios nos ha concedido. Sería bueno en una oportunidad hacer una reflexión personal, tomar lápiz y papel y escribir los dones que Dios nos ha concedido. Me permite respirar, me permite observar, me permite escuchar, me permite compartir, me permite amar. Y son dones que Dios me ha dado porque luego también para nosotros estar junto a aquellos seres vivientes y ante aquellos ancianos, los santos, en la gloria de Dios para también cantar al Señor y Dios nuestro quien merece el honor y la gloria, Dios nos pide cuenta de lo que hemos hecho con aquellos talentos. Es por eso que en la parábola aquel rey luego llama a las personas que recibieron aquellas monedas y el primero le ha contestado que ha producido diez más, diez monedas más. Es cuando nosotros reconocemos y aceptamos los dones que Dios nos ha dado para colocarlos al servicio de nuestros hermanos, porque realmente Dios nos ha dado el don del amor y estamos amando, porque Dios nos ha dado el don de la misericordia y estamos practicando la misericordia con nuestros hermanos. Dios nos da el don del perdón y también nos da a perdonar a los demás. Hemos producido estos frutos en abundancia con algo que Dios nos ha concedido. Nos ha dado el don de ser esposo, de ser esposa y hemos atendido a este don creciendo en familia, formando a nuestros seres queridos en la fe, porque hemos asumido nuestra responsabilidad. Nos ha dado el don de vivir en esta nación y nosotros hemos producido más porque hemos anunciado en medio de nuestras ciudades, de nuestra gente, el amor de Dios ante las situaciones particulares de cada día. Así que también estamos nosotros llamados a que respondamos a Dios de que hemos producido más de lo que Él nos ha dado. Luego también llamó al otro, a otro de quienes han recibido otra moneda y le ha dicho que ha producido otras cinco monedas, ha seguido produciendo. Pero hay un tercero al que ha llamado y le respondió, Señor, aquí está tu moneda. ¿Por qué? Porque tenía miedo, dice el Evangelio. Tuve miedo porque eres un hombre exigente, que reclamas lo que no ha invertido y que cosecha lo que no ha sembrado. Pues en esta parábola podemos pensar y aceptar que así es Dios, que es un Dios misericordioso, que nos ama, pero que es un Dios exigente con lo que nos ha concedido a todos nosotros. Es un Dios que nos exige a nosotros en la caridad, porque si Él ha muerto, si Él ha sufrido en la cruz, pero ha resucitado, también nos exige a nosotros que debemos morir al pecado y resucitar a una vida nueva, en la práctica de la caridad y en la vivencia de los dones que Él nos ha concedido a todos nosotros. No podemos dejarnos paralizar por el miedo que nos da a veces ser testigos de Dios. No podemos dejarnos paralizar por el miedo que produce el pecado. No podemos dejarnos adormecer por el miedo de la indiferencia, del egoísmo, sino que tenemos que responder guiados por el Espíritu de Dios con los dones que Él nos ha concedido. Y como les decía anteriormente, no podemos negar que el Señor a nosotros nos ha concedido dones, pues todos somos ricos en estos dones que el Señor nos da para que los compartamos, para que sean en abundancia, presente en medio de nuestros pueblos. Ese Dios que también es exigente y que es misericordioso, nos pide que los talentos y los dones que hemos recibido los coloquemos en práctica, hagamos de Él una vivencia fraterna y misericordiosa para que también nos preparemos a ese encuentro en el reino de los cielos y vivamos también nosotros mismos ante la presencia de Dios aquella visión de la que nos habla San Juan en la primera lectura. Que el Espíritu de Dios nos motive, nos mueva cada día a colocar en práctica, a ofrecer a nuestros hermanos los dones que el Señor nos ha concedido, a reconocerlos y a colocarlos en práctica, a compartirlos con nuestros hermanos. Amén. Amén. Amén.